Me voy a fumar, oye la flota, 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 o A quien tuve engañar Tu solamente habla Bla, 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 bla Que eso es, que eso es mentira Tu no tienes na' Tu solamente habla Bla, 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 bla Me da mucho orgullo Compartir con este gran amigo En la sala de QTV Esta salita que la tenemos Especialmente para personas Especiales, valga la redundancia Y comparte con nosotros El Super en C Tú sabes, el Super en C en la casa Súper contento de estar aquí En su nuevo canal Por primera vez Claro que sí, claro que sí Ya, esta es mía también Soy el empleado de Telemicro Como todo el mundo me conoce Me bautizaron en 2007 Y no me ha podido quitar el nombre Me siento orgulloso de llevarlo Claro que sí Primicia nos trae aquí Joa Esta noche Señores Su trayectoria ha dado tanto de que hablar Que una marca importante Gaseosa Lo ha tomado como imagen Joa, felicidades Gracias a Dios Y a la confianza Que le generamos A la marca Y también Gracias a la trayectoria Y también a los seguidores Que tenemos Que son muchos En este género Ya estuve conversando Fuera de cámara Aquí con ustedes Que soy parte De la nueva imagen publicitaria De lo que va a ser La nueva campaña De Cola Real Junto a Mozart Vamos a estar grabando Lo que es el comercial De televisión Ya esta noche Ya hicimos lo que fue El de radio Me van a estar viendo También en mucha valla Publicitaria Con respecto a esa nueva campaña Que es una campaña Que habla sobre Sobre lo importante De colaborar No es específicamente Promocionando el producto Sino Enseñándole al pueblo Y al público Que todo queda mejor Cuando se hace De una manera Unificada con personas Que chulo Me llama mucho la atención Y quiero recordar Roberto César De manera cultural Braulio Que hubo Una vez una gaseosa Tomó también A un personaje flaco Que era un animado ¿Tú te acuerdas? A Fido Dido Por eso fue cuando Me dijeron Me vieron Y dijeron Este es el Fido Dido Dominicano Oye yo no le había llegado Pero yo sé Que por eso me cotizo Yo soy el único Que me pareció A Fido Dido Bueno imagínate Trabajando duro En lo que Mi nuevo material Que va para la calle También tenemos El tema Zumba Bateando fuertemente En la radio Gracias a Dios La gente lo está aceptando Muy bien Loco de amor También se pegó muchísimo Muchísimo Si la gente También está esperando Que yo haga algo Algo de amor Porque gracias a Dios Cada vez que hemos Soltado alguito de amor Ha tenido buen resultado Estamos trabajando Estamos trabajando En eso Estamos trabajando En un nuevo tema También sobre lo que El maltrato a la mujer Muy bien Lo feminicidio es excelente Estamos haciendo un hip hop En ese sentido Que yo sé que va a dar mucho De qué hablar aquí Porque es algo muy real Es algo que en verdad Yo sé que le está pasando A mucha gente ahora mismo Y yo tomo la historia Desde un punto de vista Diferente En verdad Hermano Y tú sientes En tu adentro Tú sientes En tus entrañas Que el éxito del super en sí Esa canción Que removió la radio nacional Puede volver aquí Pero claro que sí Porque es que está demostrado Que el público Quiere rap Yo soy una persona A mí me gusta mucho leer Y una de las últimas cosas Que estuve leyendo Dice que el público No cambia Cambia el producto Y el problema El problema está Cuando cambia el producto Y fue quizá Lo que pasó Con muchos de nosotros Que empezamos Venimos de temas Como calle calle De temas como el super en sí De temas como ya me olvides De ti Hemos cambiado Quizá mucho la línea Tiempo Yo soy de lo que pienso Que el tiempo De volver un poquito A lo que estábamos haciendo antes Y enseñar a la gente Que aún tenemos para darle Todo vuelve Es un ciclo La vida es un ciclo Todo vuelve Yo sé que Esa música va a volver Ese romanticismo Ese cuidar las letras Que es súper importante Yo entiendo que en este género Tiene que prevalecer Claro que sí Claro que sí Y nada Y darle la gracia al público Que siempre me siga La gente que me quiere Con todo y el tiempo Que tenemos trancado Haciendo el álbum nuevo Dame tu calor Acércalo Oh, oh, oh Quiero sentirte Mueve tu cuerpo Que siempre lo Oh, oh, oh Hasta mañana Oh, oh, oh Quiero tenerte conmigo Dame tu cuerpo Aló Oh, oh, oh Entonces mueve ese cuerpo Oh, oh, oh Quiero besarte Más arte Mami, enciéndelo Oh, oh, oh Y terminamos Haciendo el amor 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 Baby Dime que te pasó Tú no eres así Si tu amor te apagó Dímelo de frente Estoy aquí Sin problema soy yo Y no se tiene nada por mí Dímelo yo no me echo Y que tú se pierdes de mí Dime que te pasó Tú no eres así Si tu amor te apagó Dímelo de frente Estoy aquí Sin problema soy yo Y no se tiene nada por mí Dímelo yo no me echo Dímelo yo no me echo